Hola, soy Eli para Edu4java y vamos a seguir en nuestra serie de tutoriales de conceptos. En este tutorial vamos a ver un poco qué es un algoritmo y qué es un programa, para diferenciarlos claramente. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es la receta para resolver un conjunto de problemas. Es un conjunto de instrucciones que indican paso a paso qué hay que hacer. Un algoritmo es conceptual y puede ser descrito usando el lenguaje natural que usamos día a día, podemos usar un diagrama de flujo también, o pseudocódigo, esto lo vamos a ver ahora qué es. Un algoritmo puede implementarse en diferentes lenguajes de programación. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un algoritmo que se puede aplicar en la vida real con un diagrama de flujo. Esto sería un diagrama de flujo que es una descripción gráfica utilizando distintas figuras y flechas que las unen. No se utiliza mucho el diagrama de flujo. Bueno, en este ejemplo vemos que tenemos un problema, una incidencia de la lámpara no funciona. Nos preguntamos, ¿está enchufada? No, entonces habría que enchufarla. ¿Está enchufada? Sí. Si está enchufada, vamos a ver si está el foco quemado. Sí. Reemplazar el foco. No. Comprar una nueva lámpara. Esto, como podemos ver, se puede aplicar a la resolución de problemas en nuestra vida diaria. Bueno, ahora vamos a ver el pseudocódigo. El planteo de un algoritmo con pseudocódigo, que es una forma intermedia entre el lenguaje natural y un lenguaje de programación. Y se respetan ciertas normas. Podemos usar el concepto de variable y asignación. Por ejemplo, A se le asigna al 5. Se indican los datos de entrada y de salida. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y se utilizan instrucciones condicionales. Como si se cumple una condición, entonces hay que hacer una instrucción. Si no, otra instrucción. Y se utilizan instrucciones de ciclo, como repetir hasta que se cumpla una condición o no. Bueno, vemos un ejemplo de algoritmo con pseudocódigo. Vamos a definir si un triángulo es escaleno, isósceles o equilátero. Equilátero será que tiene los tres lados iguales. Vamos a ver los datos de entrada. Como hemos visto aquí, sería lado 1, lado 2 y lado 3. En los datos de salida, sería el tipo de triángulo. Y aquí empezamos con el algoritmo. Si el lado 1 es igual al lado 2 y el lado 1 es igual al lado 3, esto quiere decir que los tres lados son iguales. Entonces, será un triángulo equilátero. Si no, tenemos dos opciones. Si el lado 1 es igual al lado 2, o el lado 1 es igual al lado 3, o el lado 2 es igual al lado 3, esto quiere decir que hay dos lados iguales, entonces será un triángulo tipo isósceles. Si no, quiere decir que todos los lados son diferentes y serán triángulos escaleno. ¿Qué es un programa? Parece un concepto simple, pero vamos a definirlo. Está asociado intrínsecamente a la existencia de una computadora. Las computadoras ejecutan programas y los programas leen datos desde archivos, bases de datos, redes, teclados, etc. Y escriben datos a su vez en archivos, bases de datos, redes y pantallas. Los programas son ejecutados por el procesador de la computadora. Para ellos tienen que ser cargados en la memoria principal RAM. La carga de los programas en la memoria está a cargo de un tipo especial de programa, que es el sistema operativo. Bueno, vamos a ver la diferencia entre algoritmo y programa, ya que se pueden confundir porque los dos son un conjunto de instrucciones. Un algoritmo, como ya hemos visto, es más parecido a una idea. Es una forma de resolver un problema que la podemos aplicar en nuestra vida real, mientras que un programa está más ligado a la realización llevada a cabo por una computadora de una o más tareas. Un programa puede implementar uno o varios algoritmos o puede ser tan simple que la idea de algoritmo es poco aplicable. Y normalmente la tarea de un programador empieza definiendo un algoritmo para resolver cualquier problema planteado y después con ello implementarlo e incluirlo en un programa. Y claramente un programa está escrito en lenguaje máquina o en un lenguaje que pueda ser compilado e interpretado y un algoritmo, como ya hemos visto, puede ser o sea el código, código, un diagrama de flu, etc. Bueno, os veo en el siguiente tutorial. Un saludo, chao. Un saludo, chao.